Hola, mi nombre es Carla Beltrán Sánchez, soy de Cuernavaca, Morelos y de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Estoy muy agradecida por haberme permitido este semestre trabajar con ustedes en la Universidad de Santo Tomás en Colombia, Donja. Esta experiencia sin duda es una de las más grandes de mi vida ya que pude relacionarme con personas de talla internacional, con nuevos profesores y ahora tengo una nueva percepción en cuanto a mi enfoque en mi facultad y en cuanto a la internacionalización y obviamente de otros países ya que tuve compañeros de Perú, de Chile y de otros países. Fue realmente una experiencia grandiosa y espero volver a tener la oportunidad de hacer esta internacionalización con ustedes y pues muchas gracias.